Muy buenas, hoy vamos a hablar de la confusión muscular. ¿Qué es específicamente la confusión muscular? Sacar mitos que hay atrás de la confusión muscular que seguramente te puede estar pasando y los estés cometiendo y no sepas bien cómo resolverlos. Y específicamente 5 formas que podés usar vos en tu camino a fitness la confusión muscular para seguir progresando. Entonces, ¿qué es la confusión muscular? Básicamente la confusión muscular es darle un nuevo estímulo a nuestros músculos para que sigan progresando a partir de progresiones. Es decir, darles un nuevo estímulo más exigente que el anterior para que sigan progresando y se sigan readaptando. Nosotros cuando atacamos el músculo, le damos estímulos al músculo, si el estímulo es más grande de lo que está acostumbrado, pequeñamente más grande, no se falta que sea muy grande, porque si no empiezan los sobreentrenamientos, sobreexigirnos, bla bla bla. Lo que hace el músculo es decir, ah, ok, me está pasando algo que no me estaba pasando, mejor me adapto a eso para poder reaccionar mejor a ese nuevo ambiente en el que me estoy moviendo, a nuevas cosas que me están pasando. Y ahí progresamos. Lo que se tiende a pensar un montón de veces es que necesitamos hacer cosas totalmente ridículas. Quedemos en los gimnasios a veces chicos haciendo ejercicios que no sé de dónde los sacan y muchas veces son movimientos muy parecidos, son muy simples, pero le buscan una vuelta muy rebuscado y no tienen nada que ver a lo que es la confusión muscular o esa nueva progresión, ese nuevo estímulo que estamos buscando. Entonces, ¿cómo podemos hacer, cómo podés hacer vos para confundir a tus músculos, hacer esa progresión y seguir progresando? Lo primero que podés hacer lo vas a ver en 5, 4, 3, 2, 1, ¡BAM! Agregar más peso. Así de fácil. Cuando agregamos más peso a un ejercicio que estábamos haciendo, obviamente manteniendo siempre la correcta técnica y evitar lesiones de esa forma, pero cuando agregamos más peso básicamente el músculo está diciendo, apá, no estaba moviendo este peso antes, ahora, ¡BAM! Me tengo que adaptar. Y obviamente vamos a bajar un poco las repeticiones y lo que vamos a buscar es si estamos haciendo 6 repeticiones con 50 kilos, ahora hacemos 60 kilos y quizá bajamos a 4, pero de a poquito vamos a ir mejorando y ahora de repente estamos haciendo 6 repeticiones con 60 kilos y ahí, ¡BAM! Progresión, mejoramos. Segunda manera que podemos confundir a nuestros músculos es a partir de repeticiones con pausa. Acá lo que están viendo es una sentadilla y lo que estoy haciendo en la parte baja en vez de directamente rebotar y subir es quedarme un segundo de abajo y después volver a subir. Eso básicamente lo que va a hacer es obviamente hacer que el músculo sienta un estímulo diferente. Cuando nos quedamos ahí abajo estamos trabajando la parte isométrica con carga en la espalda y el músculo se está manteniendo en tensión sin hacer ningún tipo de movimiento y después volvemos a subir. Obviamente al principio bajan un poquito el peso para probarlo y después lo pueden empezar a hacer y testearlo de diferentes formas. Eso lo que va a hacer es además de dar este nuevo estímulo a los músculos en determinados ejercicios, más que nada en este como las sentadillas también lo pueden probar en press plano o en un press inclinado. Si tienen alguna falla o una cosita que no están haciendo bien durante el ejercicio tienen un hombro un poco más tirado hacia adelante o tienen las rodillas un poco descolocadas cuando estén en esa posición abajo van a notar mucho más fácil esas cositas y sobre eso pueden empezar a trabajar. Tercera manera que podemos confundir a nuestros músculos es a partir de repeticiones con la parte excéntrica mucho más lenta la parte negativa llamo usted. Esto acá lo que están viendo es una repetición de curve de bíceps y fíjense como la parte del descenso lo estoy haciendo mucho mucho más lento. Esto es parecido a lo que hablábamos de la parte de hacer movimientos isométricos con pausa pero lo podemos llevar a muchos más ejercicios. Esto tengan en cuenta que cuando lo hagan generalmente al próximo día o a los dos días les va a doler mucho más los músculos que cuando entrenan normalmente hay estudios que muestran que trabajar la parte excéntrica más lento es lo que después tiende a que nos doleran más los músculos pero es una excelente forma de empezar a confundir un poquito los músculos y darle esos nuevos estímulos que estamos buscando y la pueden empezar a testear en varios varios ejercicios. Cuarta manera de confundir a los músculos va a ser muy simple y es más volumen de entrenamiento. Esto lo pueden hacer de un montón de maneras una de ellas por ejemplo es si están haciendo 3 series del primer ejercicio de pecho pasan a ser 4 series o si están haciendo 3 ejercicios de espalda cada vez que hacen los 4 ejercicios de espalda cada vez que hacen espalda pasan a 5 ejercicios y de esa forma obviamente van a estar subiendo el volumen de entrenamiento más fatiga, más carga, más volumen total que van a estar haciendo en la semana de entrenamiento y eso va a dar un nuevo estímulo al músculo. Obviamente tengan cuidado de no estar haciendo la típica de hacer mil millones de ejercicios. Ya lo ponen de a poquito, agreguen una serie, agreguen un ejercicio vean cómo se sienten al final de la semana pero es muy muy efectivo si están queriendo ganar masa muscular y si están en un periodo de cutting si quieren agregar un poco de volumen de entrenamiento para seguir subiendo, gastando más calorías y seguir bajando de peso. Y quinta y última forma de seguir progresando y confundir a nuestros músculos va a ser teniendo en cuenta la frecuencia de entrenamiento. Acá lo que vamos a hacer es enfocarnos en cuántas veces por semana estamos entrenando cada grupo muscular. A ver si por ejemplo están haciendo pecho, tríceps, espalda, bíceps, piernas y el último día hombros empezar a hacer pecho, hombros, tríceps ese día espalda, bíceps, piernas y repetir el día uno el último día de entrenamiento. Entonces ahí van a empezar a entrenar en vez de una vez por semana cada músculo una vez y media por semana cada músculo. Y después obviamente esto como mismo hablamos con volumen te estén lo de a poquito no se manden de una y quieren hacer dos veces por semana cada músculo y te dan en cuenta también que más cuando hablamos de volumen y de frecuencia si lo piensan subir tengan 100 en cuenta de estar metiendo el descanso y la comida bien porque va a ser un pilar muy muy importante para que no se sobre entreno. Dicho esto, ahí tienen los 5 tips para seguir progresando para confundir a los músculos sacando de lado toda esa bola que hay de hacer ejercicios raros no necesitan traer ningún ejercicio del exterior ni hacer cosas raras y a veces que las cosas que se pueden ver en los gimnasios son una cosa de locos recapitulando uno, más peso dos, series con repeticiones con pausa tres, la parte excéntrica del movimiento más lenta cuatro, más volumen de entrenamiento y cinco, aumentar la frecuencia de entrenamiento Esto fue el video por hoy ojalá te haya servido te haya gustado si fue así dale me gusta suscríbete a nuestro canal de YouTube si todavía no probaste estamos ofreciendo 15 días gratis de nuestro programa de online fitness coaching donde básicamente te armamos un programa de entrenamiento un programa de alimentación cómo entrenar todo eso lo resolvimos nosotros abajo tenés el link donde le haces clic ¡Bam! te manda directamente a la página donde podés empezar tu demo ahí completás tus datos haces una encuesta de calificación diciendo tu nombre, tu apellido cuántas veces podés entrenar eso nosotros nos damos cuenta si estás o no calificado o calificada para empezarlo y empezá para probarlo 15 días te va a servir muchísimo también para testear y ver mejor cómo organizar tus entrenamientos tu plan de alimentación esto es todo esto es Wopak hasta la próxima